¡Arriba la mano! ¡Arriba la mano! Tiene buena corona y su viga de arraso Un temblor es un temblor, dudo de que tú te me acerques Hoy va a correr este huésped Enciendes en tu casa un temblor muy fuerte Entonces toco tu torneo de razón de que ganaste injustamente Vamos a ir por piezas, no abres las manos que lo mío te interesa Un temblor fuerte está en tu silla y el temblor llega después de este día a esa ventanilla Este día a esa ventanilla el temblor barra Y no sabes en lo que el temblor de la gente le aguarda El temblor en mi área es algo de forma necesaria Así que en el cerro empecemos a amar las faldas ¿Qué te pasa si te doctrina? Se movió tu cerro y te viniste abajo con el vecino Este hueón no estaba nada Se cayó el techo de Black Cohen Pero como vive solo no derrumbó nada Como no derrumbó nada Y la casa era apretada y ni pagaba ¡Juegonazo! Este es un lamento Se cayó tu casa con tu madre adentro Sin cemento, con gol Mi casa es más fuerte que el cemento Sol Tonto, estos raperos no tienen brillo Ladrillo a ladrillo Se cayó tu casa por culpa de Castillo No, no es Castillo cesábamos Es un castillo de arena Lo soplo hasta con mis manos Manos ya te gano Tardo o temprano El venezolano Que ahí en tu casa no tienes casa Es un asentamiento humano Tardo o temprano Pasa el temblor y siento Que clavo en todo momento No puedo coger a mi familia Dejo de que están dentro Así que solo me queda pensar En que fue el movimiento ¿Y qué chucha? Si vengo de un asentamiento humano Donde crecen los penejos Hasta crecen los más sanos Soy de un asentamiento humano Donde el agua se va temprano Y a las abuelas hay que echarles una mano Soy de esta zona urbana Donde entro un terno y dicen chucha Que es muy cala No, no, no es de mi vieja diario De hecho se cayó con mi vieja Aún respeto ese cual Es un ignorante Denle un premio Hay que ayudar a la abuelita Wow, qué genio Venió agua en un terremoto Denle un premio Es tan ignorante Que falló su ingenio No era un incendio Idiota Este no tiene doctrina Tampoco rap ni su rima Habla del trofeo de la cosa Que me gané como rima Se te relleta el tobillo Sin cargas y vitrina Pero no No era de que pasaba un incendio Ni tampoco que era de un asentamiento humano Era si pase un temblor que harías hermano Si pase un temblor seguido un terremoto Llega tarde o temprano Sigue, sigue, sigue Hermano, mejor que te cojas bien parado Antes que asesine a tus hermanos Vamos, vamos Ten una mochila de precaución Para que bajúes todo lo que está en tus manos Todo en tus manos Yo pude visitar tu hogar Y dije todo es un temblor Comenzó a temblar Me hizo un trofeo de sangre inca Y lo pude igualar Y también me di cuenta Que ya hiciste el pacto con la calavera criminal Vamos Así eres tú, así es Black Code Lo que a mí me jode Si su casa no tiene interiores Mano, este huevón tiene tantos vecinos Que antes que se le cuente el temblor Primero tiene que sufrir otro inquilino ¡Bien! Jueve la fama para la primera ronda Esta gran batalla Bien Empezamos a recortar picantes Ok Vamos para la segunda ronda Que es Cuanto por Cuanto Totalmente Libre Ok ¡Viva! 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 Viva! Yo creo que lo que te falta es lo que te falta Es lo que te falta Si va al a哥al lo mejor hazlo bien en ese Tú eres tu chavo Tú eres un chamo y te notas de otra forma Yo vine a la ratonda Viendo un poco pollo a mi me dicen Yo me cuento las bombas Este bebo no tiene sarsa Así la salta no tiene rabia El último que cantó fue un negro de la polia Miren, miren, enloquece Volvió esta escena Uno habla de que a veces no come Y a veces que no tiene escena En estas batallas de plazas no importa cuál sea tu problema Porque en estas batallas se gana Cuando rapeas en todas vidas extremas No olvides que extrema El terrogramente suprema baboso Él dice bomba, bomba, que baboso Trajeron las bombas, el terro luminoso Pero estos raperos no saben que eso tiene la capacidad Y tienen la virtud Ellos saben que los garrían los ciegos Es porque es el terro luminoso costó luz Es con el terro luminoso Porque la luz es cero, puta madre que el curioso Es el terro luminoso, vi un carro prestado y es un Jorge Bomba Que contra baboso, cuando no tiene argumento Luye en esto, Luye está puesta porquería Dicen que cantaría El que canta en mi barrio, soy el susoplado que le mataría Loco, va a ser primero para mi que tú no eres ropero Yo te asesino como yo quiero Si quieres en la base yo tuyo siendo sincero Imagínese en el segundo si soy el primero Siendo sincero, agradece que ya no existe el sendero Porque si todavía se tira el sendero Vieron bombas en canciones y diéndoles orateros Hablando de bomba, de bomba Pero este ropero para mí está loco Ustedes que hablan demasiado de la bomba Pero aquí se esconde la ronda contra nosotros Idiota, que no lo nota Tu bomba pa' tu compatriota El enemigo de un peruano es otro peruano Y mis bombas no explotan Tu bomba no explota, pero tiene una delicadeza Tu mamá se la ve en esas princesas Le compré una bomba, salió de la pobreza Mi pobreza hizo que explote su belleza Pero aquí el hermano queda avanzado Este huevo piensa que hay belleza impotente ¿No es suficiente? ¿Ya tienes consuelo y no hagas a joder a la gente? Es quien idiota, es quien idiota Que cada quien la vea cuando le toca No importa quien corte la bomba ni donde explotan Cuando es el sartónico se equivoca Tiene una cuerda pero corta otra Cada quien decide en qué posición es la que está Y qué título le toca Yo se estoy, maldito no voto Hoy en FMS y ya no estoy calato Me pagan zapatos, me pagan contrato Acladense que por eso te dejé comida en tu plato Los vecinos los comen en tu casa Estos roperos a mí no me agradan Saben lo que dicen sus huevadas En las plazas, si no es ti, que no me digan nada ¡Bien! ¡Fuerte las palmas, dale! Ese es el cariño de todos los zapatos Pedaflores para sus artistas elegantes Bien, blanco de NS y Cafú ¿Ok? ¿El cariño Cafú? Sí ¡Ahora vamos! Con el venerito de nuestro honorable jurado Que es el MC que pasa a la siguiente ronda Por favor, a la cuenta de 3, 2, 1 ¡Se la lleva Blanco! ¡Fuerte las palmas para Cafú y NS! ¡Señores! ¡Fuerte las palmas! ¡Elegante Cafú NS! ¡Elegante Cafú NS! ¡El blanco de aquí! ¡Elegante Cafú NS! ¡Fuerte las canciones yes! ¡Fuerte las palmas!